La Fundación San Roque ha sumado más voces a su dirección. Con el fin de abrir el organismo a la sociedad calamochina, se han modificado los estatutos para que no sólo quienes han sido alcaldes de la villa formen parte de su patronato. Así, ahora forman parte de ella el actual edil y los anteriores, pero también la Asociación Miocir, la Asociación Batalla de Cutanda, Asociación Mujeres de Calamocha, el Centro de Estudios del Giloca y la Peña La Unión, así como los particulares Sonia Salazar, Sonia Marco, Jesús Blasco, Xavier de Jaime, Emilio Benedicto, Carmen Alijarde, Clara Cortés y Fabiola Blasco. En su última reunión establecieron sus líneas de trabajo. Allí se contaban los proyectos que ya en la reunión anterior ya habíamos planteado como objetivos prioritarios. La Batalla de Cutanda, por otro lado el Miocir, por otro lado está el proyecto de patrimonio natural que iría desde la Fuente del Bosque hasta lo que es ahora el Parque Municipal. También hablamos de los problemas que estaba teniendo lo que es la Torre Mudejar de Lechago, terminar la Torre de Navarrete que es patrimonio cultural y restaurar una figura que tanto la cofradía como la Asociación de San Roque todos los años ponen un dinero y el resto lo pagaría también este año lo que es la Fundación San Roque. Tras la dimisión de Miguel Pamplona como representante de la Fundación San Roque en Adrigiloca Gallo Canta donde ostentaba la presidencia, se ha designado a Emilio Benedicto del Centro de Estudios del Giloca para que asuma esta función. Va a hacer un muy buen papel, primero pues porque conoce la dinámica, segundo pues porque es un experto, es un experto en proyectos, es una persona que creo que está mal utilizada o ha estado muy mal utilizada en este ayuntamiento, un doctor, un licenciado, un estudioso de esa magnitud, de verdad, de verdad que está muy mal empleada. No obstante, a pesar de que la Fundación San Roque ya ha tomado la decisión, el nombramiento de Emilio Benedicto como presidente de Adrigiloca Gallo Canta, en representación del patronato calamo chino deberá ser refrendado por la Junta Directiva de la Asociación de Desarrollo Rural.